muy buenas a todos cracks sean bienvenidos a un vídeo más para este su canal en esta ocasión y de héroes me parece bueno si ya estamos a nivel 68 ya podemos hacer más combates he pasado un nuevo mapa está en el mapa anterior estamos ahora en el mapa de tierra del calor y nos hace falta prácticamente uno pero existen otros mapas distintos es el normal los que estamos este pesadilla infernal muerte y locura son diferentes mapas bueno yo creo que es el mismo pero con diferentes si son los mismos mapas pero con diferentes dificultades pues estamos en el normal y estamos en tierra de calor bien pues vamos a comenzar con unos pequeños combates por aquí aquí ya nos dan diferentes recompensas me parece que también acabo de subir un héroe casi al nivel 97 si nada más nuestro 9 9 nuevo héroe también tenemos aquí en donde creo que es en fuente de deseos no no tenemos ningún deseo aquí disponible pero a ver este no me no me gusta mucho no me llama la atención este ya lo tengo pues ya ya para qué no pero en círculo de invocación tengo pues prácticamente 13 pergaminos vamos a invocar 10 del tirón y bueno pues así que digas uy qué suerte has tenido pues la verdad no nada más nos salieron dos héroes de nivel bueno de cuatro estrellas que ya tengo vamos a invocar los otros tres pergaminos un pergaminos más otro eres de cuatro estrellas que éste no lo tenía y otro eres de tres estrellas que apenas me había salido anteriormente vamos a tareas cobramos bien vamos a nuestro correo reclamamos otras 10 vamos a invocar otras 10 bien vamos a ver si tenemos algo de suerte por aquí y un héroe de cinco estrellas what the fuck dantelina sino dantelian dantelian un nuevo héroe de cubo de cinco estrellas en donde estás estás acá un aspecto que aspecto tendrá bueno se ve mejor en este aspecto para mí y bueno es un guerrero bien nada más nada más nada más pronto lo voy a subir a nivel de nivel pronto pronto lo que es de los más básicos pero no está mal no está mal también descubrí algo de eso no lo había hecho yo pero aquí podemos invocar héroes de diferentes como es el pombo decirlo podemos invocar diferentes cosas aquí como bueno vean encontrar fragmentos o bendición de profetas que la bendición de profetas nos ayuda para intercambiar héroes nada más me parece que puede invocar ya otro héroe de cinco estrellas bueno bueno damos uno de cinco estrellas no ya estamos la última bueno no pero me parece que ahora sí podemos cobrar un héroe de cinco estrellas y aquí lo que les quería contar es que si podemos esto podemos intercambiar podemos sustituir al monster por otro monster que queramos de hecho este apenas fue de intercambio porque sustituía uno que tenía ya anteriormente bien cobramos aquí bien bueno me parece que podemos sí bien podemos invocar a un héroe de cinco estrellas y lo vamos a invocar bueno 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 nos sale una nueva héroe de natura de qué se tratará o de quién mejor dicho bueno esta se ve bastante genial se llama cazador de demonios y bueno en sus aspectos están bastante churros también aunque así como está me gusta y con este aspecto también se ven bastante geniales y bueno tenemos prácticamente ya dos nuevos héroes uno de natura y uno de una de bosque y otro de abismo bien nada mal a ver en bosque en qué categoría puede estar está una anterior bueno es que yo lo veo como por categorías no me gustaría tener esta se ve bastante bien a ver miren puede intercambiarla incluso puede intercambiar a por otra héroe vean podemos intercambiar ya ven que les digo que se puede intercambiar pero esta me gusta esta no la voy a intercambiar pues porque me gusta bien ahora sí vamos a los combates que ya me queda aquí bien vamos a darle a lo que nos truje no pues a eso venimos también quería enseñarles esto la prueba de valiente que también aquí te dan bastantes recompensas vamos a continuar voy a continuar aquí mejor bien bien así vamos así es como estaba pasándome esto hace un momento me acuerdo que era este equipo que utilizaba si era este equipo vean los combates no están tan complicados y te dan bueno al escamas de dragón y las escamas te ayudan para comprar estos cofres o abrir estos cofres ya tengo 20k vamos a seguirle dando y me parece que el último cofre te dan un héroe de 5 estrellas y también aquí te pueden dar aspectos y los aspectos los llevo yo buscando desde hace un buen ratito en donde conseguirlos y bueno por fin encontrar en donde en este tipo de evento me parece que nada más está disponible 24 horas bien prácticamente ya toqué el cofrecito y nos bueno son otros 150 de este 150 de polvo mágico yo quiero ver que hay aquí aquí me dieron bueno almas de monstruo yo quiero una recompensa mejor y vamos a conseguirla bien como les digo no están tan complicados estos rivales pero pues igual podemos perder uno que otro héroe como ya perdimos dos pero no hay que preocuparnos nos podemos resucitar bien en el altar de pruebas vamos a resucitar a estos dos nos revivimos bien vamos a seguir con nuestras pruebas prácticamente este ya va a morir me gustaría mejor sanarlo antes de cualquier cosa bien lo sanamos porque si no nos va a ir mal eh bien comencemos y bueno de momento está bien y me va gustando este video aquí nos enfrentamos contra un héroe de nivel 100 no dos héroes de nivel 100 uy 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 eso si se puso tremendo eh se puso tremendo bueno 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 perdí a un héroe no puede ser necesito resucitarlo nuevamente porque aquí se viene el gran premio a ver vamos a resucitarlo y vamos a sanar aquí sanamos aquí sanamos y ya vamos vamos por la última etapa la etapa 15 y bueno vamos a ver que tal se pone esto son 3 no 4 de nivel 100 eso se me puede poner un poco complicado espero que no obviamente creo que cada que pasa va aumentando la dificultad espero ganar se ve que voy a ganar se ve se siente y ganamos GG bien tenemos aquí el último cofre y aquí están las los regalos que les decía pero aquí ya tengo esta héroe apenas me la acabé de conseguir y no estoy para pagar si no apenas la acabé de conseguir estoy siendo sincero aceptamos y bien como les decía anochecido se acabó todo el todo el desmadre o no si podemos seguir podemos seguir yo no sabía que podía seguir ah pero mis héroes ya no están como deberían vean y cada cofre grande cuesta dos doscientos no veinticinco K veinticinco mil y aspectos no me he conseguido aún a ver voy a seguir intentando hasta ver hasta donde llegamos pero bueno ahí tienen las diferentes recompensas que nos pueden tocar bien salen a mis héroes por favor no quiero que nadie muere ya perdí a uno bueno mejor dicho a un héroe bueno 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 se me puso complicado esto y yo ya creo que ya no le voy a seguir porque prácticamente perdí a cuatro héroes de nivel 5 no de nivel 100 aunque hagan esta pero pues ya perdí algunos héroes entonces no sé no sé no sé si seguiré porque ya perdí ¿cuántos héroes de cinco estrellas? a cuatro no de nivel 100 ya perdí a cuatro no 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 ya no puedo seguirle me gustaría no es que esa ya la tengo entonces para que me gustaría ¿no? bueno vamos a darle aquí a las batallas y ahora sí vámonos hoy espero ganar se ve que está se ve que está sencillo los héroes están chiquititos pero no porque están chiquititos no quiere decir que pues no me puedan dar hasta donde no ¿verdad? bien bien nada mal nos llevamos hoy una reliquia bastante bien bueno 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 esas reliquias ya me están gustando bien a ver me las acaban de dar sí yo supongo que sí o en dónde me las tienen que dar pero sí yo creo que sí me las dieron bueno 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 vamos 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 bueno bueno nos están haciendo bastante daño bien nada mal ganamos nuevamente eso estuvo bastante bien pasamos con la otra prueba bien 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 nada mal nada mal nada mal uy cancelamos cancelamos bien vamos a darle bien 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 vale uy bien 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 creo que vamos a ganar sinceramente vamos a ganar esta es la última batalla del video y voy a tratar de hacer unas invocaciones bueno es que sí es la última batalla porque hizo el nivel 72 y nos vamos a tardar un montón de tiempo a ver aquí voy a hacer me parece que puedo comprar sí puedo comprar pero me valen 500 500 gemas entonces no sé no sé la verdad es que no hay mucho que comprar yo quería comprar algo pero bueno no encuentro así gran cosa por comprar pues ¿no? experiencia de gremio me acuerdo que sí en el nivel 8 ah ya tenemos el nivel 8 empezar donar donación exitosa ¿cuándo tengo esto? que estoy donando estoy donando sin saber cuánto tengo bueno, bueno, bueno eso lo tengo que averiguar todavía porque no sé qué onda bueno, bueno, bueno bueno, eso todavía lo tengo que averiguar todavía lo tengo que averiguar bien a ver, voy a comprar algunos pergaminos heroicos voy a comprar 8 voy a invocar los 8 y a ver a ver si tengo suerte en encontrar otro héroe de 5 estrellas ah, la lista de héroes está llena voy a lealtar voy a sacrificar algunos que no me gustan bueno, prácticamente estos ya no me sirven de nada como es que tengo repetidos vamos a desecharlos por decir así se escucha feo pero pero, pero, pero bueno, así es la situación invocamos ay, ay, ay una de 4 estrellas de 3 estrellas y de 4 estrellas 4 estrellas invocamos ya no tenemos más nos quedamos sin nada y ahora que tengo aquí gana energía en las invocaciones heroicas si tienes toda la energía obtendrás un héroe de 5 estrellas necesitas un VIP y en qué momento la voy a obtener esa es la pregunta ¿cuándo me la vas a dar? ay, no puede ser bueno, cracks esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así den like compártanlo con sus amigos se los agradezco bastante y bueno ya no hay más que mostrar sin más cuídense mucho un fuerte abrazo goodbye